El Centro Universitario de Estudios Jurídicos Es combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación Materias bituminosas, ceras, minerales Adelante Tenemos la partida 27.01 Que comprende huyas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares Obtenidos de la huya Partida 27.02 Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache Partida 27.03 Turba, comprendida la utilizada para cama de animales, incluso aglomerada Partida 27.04 Coques y semicoques de huya Lignito o turba, incluso aglomerados Carbón de retorta Partida 27.05 Gas de huya, gas de agua, gas pobre y gases similares Excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos Partida 27.06 Alquitranes de huya, lignito o turba y demás alquitranes minerales Aunque estén deshidratados o descabezados Incluidos los alquitranes reconstruidos Partida 27.07 Aceites y demás productos de destilación de los alquitranes de huya de alta temperatura Productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominan en peso sobre los no aromáticos Partida 27.08 Brea y coque De brea de alquitran de huya o de otros alquitranes minerales 27.09 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 27.10 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Excepto los aceites crudos Preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte Con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso Superior o igual al 70% en peso En las que estos aceites constituyan el elemento base Desechos de aceite Partida 27.11 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos Partida 27.12 Vaselina Parafina Cera de petróleo microcristalina Slack wax Osoquerita Cera de lignito Cera de turba Demás ceras minerales y productos similares Obtenidos por síntesis O por otros procedimientos Incluso coloreados Partida 27.13 Coque de petróleo Betún de petróleo Y demás residuos de los aceites de petróleo O de mineral bituminoso Partida 27.14 Betunes y asfaltos naturales Pizarras y arenas bituminosas Estatitas y rocas asfálticas Partida 27.15 Partida 27.15 Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales De betún de petróleo De alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral Por ejemplo Por ejemplo, mastiques bituminosos Llamados cutbacks Partida 27.16 Energía eléctrica Bueno, las notas del capítulo 27 Son las siguientes Nota número 1 Este capítulo no comprende Inciso A Los productos orgánicos De constitución química definida Presentados aisladamente Esta exclusión No afecta el metano Ni al propano Puros Que se clasifican en la partida 27.11 Enciso B Los medicamentos De las partidas 30.03 O 30.04 Enciso C Las mezclas de hidrocarburos No saturados De las partidas 33.01 33.02 O 38.05 Número 2 La expresión de aceites De petróleo O de minerales Bituminosos Empleada en el texto De la partida 27.10 Se aplica No solo a los aceites De petróleo O de mineral O de mineral Bituminoso Sino también A los aceites Análogos Así como a Los constituidos Principalmente Por mezclas De hidrocarburos No saturados En las que Los constituyentes No aromáticos Predominen en pesos Sobre los aromáticos Cualquiera que sea El procedimiento De obtención Sin embargo Dicha expresión No se aplica A las poliolefinas Sintéticas líquidas Que destilen Una proporción Inferior al 60% En volumen A 300 grados Centígrados Referidos A 1.013 milívares Cuando se utilice Un método De destilación A baja presión Capítulo 39 Nota número 3 En la partida 27.10 Se entiende Por desechos De aceites Los desechos Que contengan Principalmente Aceites De petróleo O de mineral Bituminoso Tal como se define En la nota 2 De este capítulo Incluso mezclados Con agua Estos desechos Incluyen Principalmente Inciso A Los aceites Impropios Para su utilización Inicial Por ejemplo Aceites lubricantes Hidráulicos O para transformadores Usados Inciso B Los lodos De aceites Procedentes De los depósitos De almacenamiento De aceites De petróleo Que contengan Principalmente Aceites De este tipo Y una alta Concentración De aditivos Por ejemplo Productos químicos Utilizados En la elaboración De productos primarios Inciso C Los aceites Que presenten Una emulsión Acuosa O mezclados Con agua Tales como Los resultantes Del derrame O lavado De depósitos De almacenamiento O del uso De aceites De corte En las operaciones De mecanizado Ahora vamos Con las notas De su partida Que son 5 Número 1 En la su partida 2701.11 Se considera Antracita La huya Con un contenido Límite De materias Volátiles Inferior o igual Al 14% Calculado Sobre productos Secos Sin materias Minerales Número 2 En la su partida 2701.12 Se considera Huya bituminosa La huya Con un contenido Límite De materias Volátiles Superior al 14% Calculado Sobre productos Secos Sin materias Minerales Y cuyo valor Calorífico Límite Sea superior O igual A 5.836 Kilogramos Calculado Sobre producto Húmedo Sin materias Minerales Nota Número 3 En las subpartidas 2707.10 2707.20 2707.30 Y 2707.40 Se consideran Benzol Benzeno Toluol Tolueno Silol Sileno Y Naftalenos Los productos Con un contenido De benzeno Tolueno Silenos O Naftalenos Superior al 50% En peso Respectivamente Número 4 En la subpartida 2710.12 Se entiende Por aceites Ligeros Livianos Y preparaciones Los aceites Y las preparaciones Que destilen Incluidas Las pérdidas Una proporción Superior O igual Al 90% En volumen A 210 Grados Centígrados Según El método ISO 3405 Equivalente Al método AST MD 86 Número 5 En las subpartidas De la partida 27.10 El término Biodiciel Designa A los esteres Monoalquílicos De ácidos Grasos O de los tipos Utilizados Como carburantes O combustibles Derivados De grasas Y aceites Animales Vegetales O de origen Microbiano Incluso usados Y por último Vamos con las notas Nacionales Que son 3 Número 1 Este capítulo No comprende Inciso A Las preparaciones Para perfumería Tocador O cosmética Comprendidas En las partidas 33.03 A 33.07 Inciso B Los combustibles Líquidos Y los gases Combustibles Licuados En recipientes De los tipos Utilizados Para cargar O recargar Encendedores O mecheros De capacidad Inferior O igual A 300 Centímetros Cúbicos Partida 36.06 Número 2 Para efectos De la subpartida 2709.00 Se entiende Por Inciso A Aceites crudos De petróleo Pesados Aquellos Que se encuentren En un rango De 10 Grados A American Petroleum Institute Pero inferior O igual A 22.03 Grados A Inciso B Aceites crudos De petróleo Mediano Aquellos Que se encuentren En un rango Superior A 22.3 Grados A Pero inferior O igual A 31.1 Grados A Pi Inciso C Aceites crudos De petróleo Ligeros Aquellos Que se encuentren En un rango Superior A 31.1 Grados A Pi Pero inferior O igual A 39 Grados A Pi Número 3 Para los efectos De la subpartida 27.10.19 Se entenderán Por aceites Lubricantes Básicos Aquellos Que tengan Una viscosidad Cinemática Superior A 7.5 Centisto CST A 40 Grados Centígrados Determinada Por el método De la norma ASTM De 445 De la sociedad Americana Para pruebas Y materiales ASTM Por sus siglas En inglés Muy bien Es un capítulo Largo Pero bueno Capítulo 27 Combustibles Minerales Aceites Minerales Y productos De su destilación Materias Bituminosas Ceras 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 Minerales Muchas gracias A todos Por su atención Y bueno Nos vemos En el siguiente Video Muchas gracias Leonardo Muchas gracias Samuel